El alcalde de Jalapa, Américo Zúñiga Martínez, tomó protesta a José Murad Luz Fejeti como director de Desarrollo Económico, a Víctor Hugo García Pacheco como director de la Comisión Municipal del Agua Potable y Sanemiento, a María Agrícola Cabrera Cruz como titular de la Delegación Oeste y a Enrique Alberto Mendoza Filidor como jefe de asesores. Añadió que en Jalapa se han invertido más de 1.200 millones de pesos en obra pública más de 150 millones en obras hidráulicas, además de ser el primer ayuntamiento del país con gobierno abierto, segundo lugar nacional en transparencia de acuerdo al índice de competitividad urbana del Instituto Nacional para la Competitividad y 51% de la demanda estudiantil de jóvenes de entre 18 y 25 años de edad. Estos indicadores revelan las fortalezas competitivas de nuestra ciudad para estimular la inversión, consolidar la condición de ser una ciudad con vocación por el conocimiento que avanza en la igualdad, en el desarrollo integral y la eficiencia, eficacia y transparencia en la administración pública. Por su parte, los nuevos jefes de área compartieron sus proyectos para esta administración municipal. Ya tienen un interlocutor, yo fui presidente de Cámara, yo sé lo que representa el vínculo, el trabajo en conjunto entre las diferentes instituciones, entre los organismos empresariales, entre gobierno y es la mejor forma de trabajar por el bien común, trabajando de la mano y sin duda aquí tienen a un interlocutor que traerá sus necesidades, sus inquietudes para trabajar en equipo. Mi deber, como lo ha establecido el señor presidente, es coayuvar en las tareas de implementación de todos los programas del gobierno municipal y formalmente coayuvar con todas las áreas con mucha humildad, con mucho respeto para garantizar mejores servicios a la ciudadanía. La gente piensa que con resolver una obra de una calle, de un drenaje, de un esto, cuando hay otras obras que no se ven en ese aspecto y que la gente requiere. Por ejemplo, talleres, talleres de valores, talleres de capacidades para poder generar economía para su propia familia. Hay muchas cosas en las que podemos implementar situaciones que el ayuntamiento tendrá que mejorar en ese sentido. Lo que nos marca el programa hídrico nacional, dándole prioridad a las coberturas de agua potable y alcantarillado, y anunciando que a su vez se está iniciando el programa de obras, el cual fue radicado ahorita por Conagua por más de 150 millones de pesos, y en el cual vamos a iniciar cinco colectores pluviales y darle prioridad a las obras de cobertura de drenaje sanitario. Jorge Aces, más noticias.